Música 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 Muy buenas chicos y chicas Bienvenidos a un nuevo video Uy Meu He notado algo Música 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 Me senti algo duro No puede ser ADD Vale chicos Venimos a hacer un video pero no de este tipo A ver quien es el que De por así Eso es especialidad de Camilo, la verdad Sí, nada más Sí, me hice comprobado Ya veis que estamos aquí con Maki Estamos aquí con Camilo Estamos con Mr. Peque Y tenéis el Instagram de todo el mundo O sea, ¿sabéis así que todo el mundo? Así sale el mío Hostia Sí señor A mí me escardó, sinceramente Ya sabéis, tenéis que seguir Suscribíos a los canales, chicos Y nada, vamos a hacer un vídeo muy, muy chulo De pesas en la piscina O sea, tenemos un montón de pesas por ahí Y vale, vamos a ver Quién es el que levanta más peso bajo el agua Hay que decir que bajo el agua Pesa más, supuestamente Así que no sé cuánto vamos a levantar Hay 120 kilos en total Son bastantes Y si se multiplica por dos Son 240 Así que no sé Hay bastante peso Yo sinceramente no voy a poder con todo Vamos a ver cuál es el máximo de cada uno Quién es el más fuerte Y ya sabéis Antes de comenzar Hay que suscribirse Darle un buen like Y seguirme en Twitter, Facebook e Instagram Ya sabéis Es muy importante, chicos Que todo el mundo se suscriba al canal Y le den un buen like Para subir más vídeos y demás Espera Tienes 7 segundos para tirarte a la piscina ya ¿Qué dices? 7, 6, 5, 4 3, 4, 3 Vale, me ha tirado Mati, tienes 7 segundos para tirarte a la piscina No, tío 7 Como veis Si queréis ver ese vídeo Chicos, tenéis que ir al canal de Camilo Porque nos está puteando un poquito Así que nada Vamos a empezar con el vídeo Y espero no quedar el último Como que menos peso levanta Vale, vamos a comenzar Camilo será primero Después hay Mati Mítel Peque Y después iré yo La cuestión es que vamos a empezar por 15 kilos La pesa de 5 y la pesa de 10 Porque si hacemos 5 con 10 Es bastante fácil Así que empezamos por ahí Y a ver qué tal ¿Qué haces? Quita Te metes con gafas y todo Al agua Tío, si que parece que pesa más en el agua Vale Vale Vamos a empezar con 15 kilos ¿Vale? No, con 10 ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Me ha acabado de pisar un dedo Me ha acabado de pisar un dedo Me ha acabado de pisar un dedo Mierda, no lo grabé Cuidado al caer que se parte las nefas Cuidado al caer que se parte las nefas ¿Esto pesa, tío? Sí Editores, os vais a variar un poco Trae la... Trae la... Trae la caja Vale, va a empezar Mati Así que 10 kilos por cada lado Según Mr. Peck que se multiplica por dos por gastar el agua Así que serían 20 por cada lado Mati, peso muerto Vamos a verlo No, peso muerto No, peso muerto Sí, ya, ya Dos repeticiones Vale Cuando te digas Ya Como tú quieras Fácil, ¿no? Ya está gastando Te vas, te vas, te vas, te vas Vale, vale, vale Te vas a reventar, eh Vamos Mr. Sky, que hay tu turno Ya, voy Yo, 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 yo Fuerzo, eh No, hasta cogerlo Listo Listo Vamos Ojo Una Dos Oh, ¿te hay que hacer dos? Dos, dos Fácil, fácil ¿Cuál era fácil, eh? Sí Para calentar o para bien, eh? Ya Ya Fácil Fácil Vamos, vamos Esto, ahora Esto es fácil, ahora voy a ir a lo que va a hacer Jejeje Qué gracioso Vamos, fin Vamos, fin Vamos, fin La primera que se mueve de boca, eh Jajaja Hay que meterle, eh ¿Cuántos subimos? ¿15? ¿15 más? Sí, 15, 15 La de 15 Tío, que si capa lo veo Oye, que no la consigo meter ¿Qué pasa? Si capa lo veo Casi capa lo veo Jajaja Mal ayudo yo Vale, ahora mismo tenemos 25 por cada lado 50 en total, sin contar la barra Así que... Esto está chupado, hermano Esto está chupado, hermano ¿Listo? Bueno, si está chupado, a lo mejor repara, eh Pero se lo ha levantado Sí ¡Jajaja ¿Qué pasó? Jajaja Jajaja no quiero muerdo No de verdad, eh Jajaja Cuidado si se va a apagarte eh Cuenta tu delante No te das Jajaja Venga, viene, viene Vamos, vamos Jajaja No Jajaja Jajaja ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Muchas gracias! ¡Eeeeh! Escuchame Ponte la de arte, no vengo por ahí Antes ya se muvió de abajo ¡Ouuh! Ponte por allá, me lo pegaron de oro ¡Eeeeh! ¡Ouuh! ¿Más? Ah, vale ¡Uah! Para dejar de la suelda, cogemos nosotros Ponte por allá también Para dejar de la suelda, cogemos nosotros ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Claro! 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 ¡Venga! ¡Claro! ¡Claro! ¡Venga! ¡Claro! 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 Vale, tenemos en total 50 por cada lado O sea, 100 sin contar la barra O sea, sino 120 kilos más o menos Y bajo el agua Creo que todos vamos a poder Así que... Si es muy fácil Podemos hacer después una de pecho ¿Cómo lo ves? ¿Qué? Agarra por ahí por si acaso Lo voy a intentar Pensaba de la hostia Agarra por ahí por si acaso Para llegar a tener suel ¿Qué pasó? Bueno, yo me voy yendo ya, ¿vale? ¿Qué te pasó? Dimito Dimito, ¿por qué? Ni de coñas, que ni de coñas Pensaba demasiado No quieren hacer los... Ni de coñas Este puede joderte en la espalda, ¿eh? Por eso mismo ¿Viste el pel que lo das tú? Venga, va ¡Cáme la caja! Ahora es Dimito, ¿ver? Si te lo le vamos a sacar, ¿verdad? Ayúdate a sacar, por lo menos ¡Uy! Esto puede ser como su puta madre, tío Casi me explota la cabeza Pero yo sin ayuda, ¿eh? ¿Qué pasa? Pesa, ¿eh? Pesa Buena coña, ¿eh? Habéis aliado un poco, ¿no? Sí, al sacarla así A mí me ayudáis Para que no caiga el suelo y nada Pesa, ¿eh? La ayuda es a sacar a pesar ¿Por qué así se va pa'lante? Eh, ya está, ¿eh? Ya está Cuando quiera, ¿eh? Que tengo frío ya Quiero ir a mi casa Sí, en tu casa ya Te lo regalo ¿Cuál te hiciste, Camilo? Seis 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 No Sí Joder, que no, tío Te queda un segundo Me cago en Camilo y en sus videos, tío Seis Seis Vale Pues nada, ya puedes despedirte Vale, chicos, a ver si me deja despedir Ya sabéis, dadle un buen like al video Y si queréis más retos, más cosas, más locuras Si queréis que salga más veces en el canal de Mister Peque Ya sabéis lo que tenéis que hacer Dadle un buen like ¿Cuántos likes? Mínimo 50.000 likes Muchos No es demasiado 20.000 likes 20.000 likes 20.000 likes Si queréis otro video de este estilo Si queréis más videos con Mister Peque Si queréis más videos en la piscina Más videos de todo De entrenamiento, de lo que sea Dejadme y dejadlo en los comentarios Y ya sabéis, 20.000 likes Para traer más videos de estos Lo dijiste tú O sea 20.000 likes y que todo el mundo se suscriba Muy importante, eh Ok, muy importante Todo el mundo de suscribirse, ya sabéis Seguidnos en Twitter, Facebook e Instagram En Instagram subimos muchas fotos Muchas locuras Así que no te pierdas nada de nada Espera, espera, espera ¿Es mi móvil? No, Camilo, mi móvil Camilo, no Es que tengo un challenge muy guapo Si Lo tienes que coger en el aire Si, claro Hostia Te cojo y te reviento Porque caigo en la piscina No seas bobo Así que chicos nos vemos en el siguiente video Adiós